El Escapade 2001 Dale mamacita, tacata Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu kiluto, tacata También el pechito, tacata Romana esa fiesta, tacata Oye, para la gente que le gusta el tacata Ahora digo, hasta que pro Taca el tonito aquí La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, alajado Tacata club Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu kiluto, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Escapé 2001 ¡Suscríbete!